En este momento, pues tengan ustedes lo mejor, y esta tarde recibo a ustedes un saludo muy fraternal y respetuoso de nuestro alcalde, don Julio Alba. Créanme, don Julio Alba, quien siempre ha sido participativo en todos los eventos culturales, deportivos, como también social. Es una persona digna de decir que él siempre ha estado con el municipio de San Luis de Fonsu, Chihuahua, quien es nuestro pueblo jucalero. Eso ha sido Julio Alba, pues ha sido también nuestro agradecimiento, ya que usted ha estado colaborando, apoyando a nuestra cultura. Y esté donde esté, porque ahorita estamos seguros de que con tanto trabajo, con tanta coordinación, pues está ocupado. Pero para su conocimiento, aquí tenemos el baile de la Granada. Y agradecemos pues a usted por su apoyo a la cultura. Esperamos que este año así comenzó usted con un pie firme y llegue al segundo pie para decir ánimo. ¿Por qué no van a decir los bailadores? Pues ánimo. Y eso es lo que quiere nuestro pueblo jucalero. Quiero que usted esté siempre atento a este saludo que nosotros le estamos gritando. Aquí por cámara le estamos gritando. A usted, únicamente, para la repitancia y repetirlo. Pero ahí me escucho que usted esté consciente de que es un líder positivo en nuestro pueblo jucalero. Ahí vemos entonces el baile de la Granada que tiene una historia. El baile de la Granada que consiste en una hacienda. Después del señor amo, el señor amo es el dueño de la finca, de la hacienda. Después del señor amo, pues está el señor caporal. Después del señor caporal tenemos al primer nero. Los negros son trabajadores. Vuelvo a repetir, tenemos al señor amo que es el dueño de la hacienda. Él es el dueño de todos los coros. Él es el dueño de la finca. Y vamos a ver con el primer nero que también es el que decide al señor amo. Si bien, valga la redundancia de cierres, es que el primer nero es un trabajador fiel, honrado al señor amo. Tenemos al caporal. El caporal también tiene el simbolado. Es falta, pero ordena a todos los trabajadores. Y en los trabajadores están los hombros negros. El segundo negro, el tercer negro, el cuarto negro, el quinto negro, el sexto negro. Y ellos son los trabajadores de la finca, de la hacienda. Seguidamente tenemos a los mayordomos. Los mayordomos también tienen un papel muy importante. Los mayordomos son los que tienen que ver en la hacienda cuántos toros hay. Cuántos toros, cuántos chilos, cuántas vacas. Tienen que ver también el mardo hacia los saqueros. Ellos son los... Los mayordomos, los mayordomos, perdón. Los mayordomos también tienen un papel muy importante que les entenda. Todos los que también dan el mandato a los ciudadanos y a los paquenos. Los vaqueros, su nombre lo dice. Los vaqueros. Créanme que los vaqueros son los que torea. Imagínense, los vaqueros. Ustedes ven, aquí están bailando los vaqueros. Hay dos, uno en cada lado. Uno en el lado izquierdo, otro en el lado derecho. Y ellos son los que torea. Ellos son los que cuidan las vacas. Ellos son los que cuidan los toros. Ellos son los que cuidan los chivos. Qué bien, ¿verdad? Cuánto trabajo tienen los vaqueros. Pero para esto pido fuertes aplausos. Mi gente chula. No nos estemos durmiendo. ¿Por qué nos estamos durmiendo? Yo quiero ver o quiero escuchar. Ver y escuchar los fuertes aplausos para nuestros vaqueros. Seguidamente de nuestros vaqueros. Ustedes saben que en la montaña, en la selva, en las montañas también hay monos. Y los monos son los que quebran los huesos en las montañas. Y van a la redundancia a mencionar al profesor Roberto Domín Ortiz, quien ahorita está bailando como primer mono. Ahí tenemos, pues, muy escandaloso, muy chistoso. Y ahí está, mire, hasta dando vueltas como una ría. Casi atrapó la ría. De plano, que es un coyote, ya no es una ría, sino es un coyote el que se atrapó ahí. Pues es el bailador chistoso ahí. Tenemos el otro mono. Que era... Edgar de la Cruz. Tenemos a Edgar de la Cruz también, muy chistoso. Y también haciéndose un queso ahí en la montaña. Ya vuelvo a decir que ellos son los que quebran el hueso en la montaña. Son los monos aviesos de la selva. Así se compone este baile de la granada. Seguidamente tenemos al primer toro, que es el toro Sofino Flor y el toro Pabellón. Sigue también el segundo y el tercer toro. Y los toritos. Tenemos a los toritos. Pero se me había olvidado que del mono y la mono y de la mona tenían sus chiquititos. Del mono y de la mona tienen a sus chiquitillos. Y por eso vemos a dos chiquitines que son bonitos también. Gracias a los coordinadores. Tenemos al profesor Benjamín Ordóñez Ortiz. Coordinador también, que es el primer bailador. Es el señor Amo. Es el dueño de la hacienda. Es el dueño de la ciudad. Amigos de Facebook y de YouTube, un gusto saludarlos desde San Juan de San Juan de Huayu, en años, compartiéndoles la danza de los moros del grupo La Granada. La Granada. Ya tienen años de estar presentando esta bonita estampa que representa la vida cotidiana de los pueblos en este caso de Guatemala. Vemos ahí cada uno haciendo su hazaña, su baile, su monería, presentando esta bonita danza de los moros y cristianos. Gracias a don José Patricio por coordinar esto. Tenemos a mi hermano Juan Ordóñez García, al que le dicen chino. Lo estamos saludando también a él, a que han sido coordinadores y siguen siendo coordinadores. A mi hermano Víctor, a mi hermano Víctor Ordóñez García, que también lo tengo aquí y yo quisiera que nuestro señor alcalde, esperamos el apoyo de él, esperamos el día de nuestra sesión, pues, que llegue en todos los lugares que le han apoyado. Y nos sintamos orgullosos de ser 10 por ciento. Así es. Toda la gente de San Luis Afonso, aquí estamos, leitando con ustedes. Ustedes son los que estamos disfrutando. Yo creo que los que ya están cansados, los bailadores que conocían los pasantes, ellos ya están cansados. Pero nosotros nos vamos a ir a la semana. ¿Cómo? Como un paseazo. Todos brindemos aplausos para todos los bailadores, por favor. Eso es para ustedes. Nosotros estamos sudando en la ropa, pero a ustedes, con un aplauso, se les agradece a todos esos bailadores. Gracias. Y el que está bailando es José Miguel. Y esa ropa era de mi finado padre. Él me conoce en mi ropa, pero lo puedo decir. Un día que José Miguel veía, en la posición, no me cuenta que cuando él, toca la ropa de mi finado papá, del comentario. Y esa ropa hace mi finado por favor. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!